Vendedores ambulantes del Mesón Estrella se manifestaron en el Palacio del Municipio de Monterrey para pedirle al alcalde Fernando Larrazábal que se les permita trabajar. Cerca de 40 personas con pancartas se instalaron por la calle Zaragoza en su cruz con Ocampo con todo y su mercancía. Por la mañana autoridades del municipio impidieron que más de 40 comerciantes informales se instalaran en el área del conocido mercado. En la tarde las personas ya podían caminar por las banquetas de las calles Colegio Civil y Espinosa debido a este operativo. Además la Profeco instaló una unidad de atención donde se mostraba una manta alertando a la ciudadanía de denunciar cualquier irregularidad.